Más de 1.200 millones de pesos correspondientes a obligaciones empresariales han sido prorrogados en beneficio de más de 600 empresas en el Estado como parte de los resultados del programa de reactivación económica para Campeche, aseguró el delegado de la Secretaría de Economía, Tirso García Sandoval. Hace un par de semanas atrás, autoridades de los tres niveles de gobierno, integrantes del programa de reactivación económica, se reunieron para analizar los resultados de la inclusión de Campeche a la zona económica especial, de los que sobresalió el número de empresas que han recibido el beneficio de prórroga a sus obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Infonavit, entre otras, celebró Tirso García. Los 10 mil pesos para microempresarios, las prórrogas del IMSS, del Infonavit, del SAT, que entre esas tres autoridades sumaban más de 1.200 millones de pesos que fueron prorrogados, programas de... ¿El beneficio de cuántas personas en promedio? Pues más de 600 empresarios. Los beneficios de este programa continuarán dándose sobre todo con el respaldo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que continúa pugnando por la inclusión de las empresas campechanas de manera directa a la cadena de valor del sector energético, significó el delegado Tirso García Sandoval. Con imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!